Continuamos esta mesa con una ponencia sobre comunicación con el paciente, encuestas y videollamadas a cargo de Asunción Rey, que es la jefa de sección de atención sociosanitaria. Buenos días a todos y a todas. Con la línea de fomentar y extender el uso de la carpeta personal de salud y con la línea de teleconsulta. El marcar esto en el plan estratégico de telemedicina me parece importante. El plan estratégico lo que pretende es facilitar a la ciudadanía y a los pacientes todas aquellas ventajas que la telemedicina le ofrece. Se centra en cinco líneas estratégicas. Cuatro de ellas están orientadas a la relación entre paciente y profesional. Y en el centro situamos al paciente siempre y se potencia carpeta de salud como el sistema preferente, el sistema de información preferente o el más importante, sino el único, para la relación de la ciudadanía con el servicio nuestro de salud. Hay otra quinta línea que es la de colaboración entre profesionales, relación profesional-profesional, en el cual se orienta y se potencia la formación y la colaboración entre ellos. Vamos a hablar de carpeta, entonces me gustaría simplemente presentar un esbozo de lo que contiene carpeta y de lo que es carpeta. Carpeta está disponible en versión web y también en aplicaciones móviles. La información la tenemos agrupada en determinados apartados, como pueden ser el de información clínica, citas, comunicación profesional-paciente, automediciones para aquellos pacientes en los cuales esté prescrito, un acceso a determinados servicios online, la parte de COVID-19 en el apartado. En la barra superior tenemos también otras dos funcionalidades. En la parte de inicio, en un lado en el cual tenemos acceso a determinadas funcionalidades también, como puede ser una encuesta sobre el funcionamiento, formulario de incidencias, formulario de sugerencias, reclamaciones, etc. En la parte de la derecha tenemos los datos propios de configuración de carpeta, los datos de usuario, contraseñas, etc. Señalo esto porque, como he dicho al principio, vamos a hablar de dos proyectos en los cuales hemos implantado ahora en relación a la primera línea estratégica del plan de telemedicina, que es la representación en CPS, y, en el segundo lugar, la parte de consulta, que una de las líneas era implantar videoconsulta. ¿Quién puede hacer de la carpeta? A carpeta puede acceder a tu propia carpeta, puedes acceder a cualquier persona que tenga mayor de 16 años y tenga tarjeta sanitaria, pero también podemos acceder a la carpeta de otras personas en representación, ¿no? Personas menores de 16 años o aquellas personas que precisen de apoyo para el ejercicio de su capacidad jurídica. Pueden ser madres, padres, representantes legales. Aquí, en esta diapositiva, he puesto toda aquella documentación que es necesaria acreditar para poder tener acceso en representación a estas carpetas. ¿Qué situación de partida tenemos? Hemos partido la tramitación para solicitar la acreditación, era simplemente presencial, hasta ahora ha sido presencial en el centro de salud. Solo recogemos la información del representante, el primero que va a solicitarla, porque no tenemos más que teníamos la posibilidad, lo único que hacemos al darle a acreditar la representación, no recogíamos, desde luego no guardamos la documentación, que no sería imposible en estos momentos guardar la codocumentación que acreditaba esta representación, y le dábamos a esa persona las credenciales para entrar en la propia carpeta de la persona representada, del menor. En este caso vamos a poner, por ejemplo, un niño con dos progenitores, en la mayoría de los casos dos representantes, tenía que corpatir la contraseña. Esto nos ha generado, pues bueno, bastantes dificultades. Y además, desde luego, no sabemos quién estaba accediendo a esa carpeta. Con lo cual, estábamos en una situación que tenemos más de 50.000 menores de 16 años, la mayoría con dos representantes, dos progenitores, y con lo cual teníamos solo acreditado y sin documentación, pues con una acreditación solamente. Con lo cual, tenemos más de 50.000 acreditaciones para gestionar, aparte de aquellos, en otros casos, de representantes o tutores legales, personas de mayor de 16 años. Con esta nueva gestión que hemos implantado de representación, lo que hemos conseguido es facilitar este trámite de acreditación, de la representación. Hemos puesto una vialet telemática, se puede solicitar ahora a través de la propia carpeta, y hemos ampliado los lugares en los cuales se podía solicitar el acceso por representación, en los centros de todos los centros de salud y en las oficinas de la calle Tudela. La acreditación de la representación, ya en estos momentos podemos registrarla y además podemos guardar esa documentación asociada. La persona representante va a poder acceder, no con las credenciales de la carpeta del menor, en este caso, sino con sus propias credenciales, es decir, a través de tu propia carpeta vas a poder acceder a la carpeta de aquellas personas a las que representas. Y nos posibilita también auditar las acciones por usuario en representación. Aquí teníamos puesto el flujo de gestión, tanto desde la solicitud online, desde cualquier centro de salud, toda esa tramitación, la aceptación y toda esa tramitación se realiza en la calle Tudela, en el servicio de atención ciudadana. Bien, hemos modificado las pantallas de acceso que tenían desde los centros de salud en Atenea para que puedan adjuntar esa documentación y puedan consultar las distintas representaciones que puede tener una persona. Y esto nos va a un módulo que hemos creado, que se ha creado, de CPS gestión, del cual carecíamos. En este módulo, que iniciamos ahora para tramitar estas solicitudes de representación, podrá ir ampliándose en funcionalidades y, desde luego, se ampliarán funcionalidades. Aquí hay que agradecer el enorme trabajo que han realizado todo el equipo de movilidad en los servicios de sistemas de información. Desde aquí nos llegan las solicitudes, tanto de los centros de salud como de las solicitudes online. Y de aquí se tramitan y se tramitan allí. ¿Cómo lo vemos en carpeta? En carpeta, cuando una persona entra a la carpeta de esa persona a la que representa, le informamos de qué usuarios tenemos registrados en representación, de que este sistema es provisional y tenemos un periodo transitorio, que lo hemos determinado que va a ser hasta final de enero, y le informamos que, si no es ninguna de esas personas, tiene que entrar en su propia carpeta y solicitar la representación. Entras en tu propia carpeta y en el menú de la derecha de esa barra que tenemos arriba se puede solicitar, como online. Bastante sencillo. En solicitar representación se nos abre un formulario. La única información que tenemos que meter es el signa de la persona a la que vamos a representar o tenemos que representar y adjuntamos la documentación justificativa, la que acredite el derecho. Esto genera un recibo, un correo electrónico con la solicitud realizada al paciente y luego el resultado de la tramitación. Esto es, en esta diapositiva quiero ver cómo lo vemos. A través de tu propia carpeta entrarás a usuarios representados, nos van a salir una pantalla con todos los usuarios o todas las personas a las que representamos y de ahí directamente accedemos a la carpeta del menor en este caso. Esto lo hemos implantado esta semana misma. No sabíamos muy bien tampoco cómo íbamos a qué afluencia íbamos a tener, qué cantidad de solicitudes y la verdad es que no estamos teniendo ningún problema. Se va solicitando paulatinamente y de momento nos está funcionando bastante bien. Es un proyecto que al principio parece sencillo, así contándolo, pero que ha recabado muchísimo trabajo por parte del equipo de movilidad. Y el segundo tema que quería hablar es el de la teleconsulta. Teleconsulta a través de carpeta. La teleconsulta a través de carpeta es una consulta de profesional sanitario con paciente. Es una consulta no presencial que se puede realizar con imagen o sin imagen. El profesional sanitario accede desde la historia clínica, siempre a partir de su agenda con una modalidad de cita de videoconsulta. Y luego el paciente accede a través de carpeta de salud. Esta es la pantalla de historia clínica especializada. Vemos en la agenda si está la cita agendada como videoconsulta, pulsando en iniciar videollamada, accederemos al módulo. Primaria en Atenea cambia un poquitín. En la orden de trabajo pulsaremos la camarita. Se nos genera un código QR que al escanearlo desde un dispositivo móvil conecta también con el módulo. Aquí es la conexión con el módulo. ¿Cómo lo ve el paciente? El paciente tiene una cita en su carpeta. El día de la cita se le activa, verá la posibilidad de iniciar esa consulta. Ese iniciar en el cuadradito verde sale el día de la cita. El paciente al conectarse, al pinchar el día de la cita, también se produce la conexión al módulo de teleconsulta. El sistema conecta con el profesional, prepara la sala y se quedaría esperando la sala. Tiene que pulsar iniciar para poder entrar en contacto con el profesional. ¿Qué situaciones se nos pueden generar? El profesional entra o entra en la consulta, entra el paciente, se queda en la sala esperando, conecta al profesional y se realiza la consulta. Puede pasar también que el profesional conecte, se conecte antes y el paciente no está. Tiene la opción de, pulsando ese icono verde que vemos ahí del telefonillo, avisar al paciente. Esto genera una llamada en carpeta, a través de carpeta, al móvil del paciente y podrán realizar la consulta. Y podemos tener la siguiente situación en la cual el paciente, por lo que sea, no contesta. No responde, se puede esperar a realizarlo en otro momento. Pues si no, bueno, la idea es poder realizar esta consulta por el teléfono convencional o el reloj que no se pierda. Bueno, aquí, hemos colgado un pequeño vídeo, bueno, en el que vemos un poco rápidamente, sí, ahí, en el que vemos, en este caso desde la pantalla, ya tenía, al fin y al cabo es lo que he contado en estos momentos. Pincha en la camarita, se genera el código QR, se escanea, conecta con el módulo de idiomada y ahí es donde el profesional, en ese momento, decide conectarse a la llamada. No está el paciente, le avisa y esto es lo que produce la llamada en la carpeta personal. Aquí se genera, bueno, se prepara la sala, lo que he suplementado y se realiza la consulta. Esto nos produce, respecto a las llamadas telefónicas, a las consultas telefónicas, nos da muchísima mayor seguridad, desde luego. El paciente siempre ve que se le llama desde el servicio, desde os asumiría a través de su carpeta. Yo creo que tenemos consultas telefónicas que en muchos casos el paciente no contesta porque no sabe de dónde es ese número. Al finalizar la consulta, se le informa al paciente de que puede descargar su justificante en el apartado de citas anteriores, si se le ha prescrito algún tratamiento donde tiene esa información y se le proporciona una pequeña encuesta sobre el funcionamiento del sistema. Hemos diseñado un manual de ayuda para el paciente, para que pueda ser en la consulta a entregarse al paciente y tenemos disponible un teléfono para que pueda dar asistencia. Asistencia normalmente, si no tiene la carpeta activa, cómo activarla, si se le ha caducado la contraseña, ayudarle a regenerar la contraseña, etcétera, etcétera. Qué tiene que hacer el día de la cita, etcétera. Y de cara a los profesionales, los profesionales hemos diseñado un procedimiento que está en Ausolan disponible y cualquier circunstancia, cualquier cosa técnica, pues a través del PAO se les atiende. Hemos realizado un piloto, realizamos un piloto en atención primaria en el Centro de Salud Iturrama, en salud mental, en servicio de primeros episodios psicóticos y en el Hospital Universitario en el servicio de geriatría. Todavía estamos, bueno, tenemos que sacar el informe, este está ultimando el informe de resultados del piloto. No obstante, damos por finalizado al piloto y os animamos a que todo el mundo, a que se puedan iniciar cualquier servicio, cualquier unidad, pues puedan acoger a este sistema. La idea es que se solicite la implantación de Genevidio, etcétera. Todo lo que conlleva, bueno, pues que lo soliciten a través del CAO. Tenemos aún que publicar, eso es verdad, el procedimiento de solicitud y, bueno, que os animamos a que lo utilicéis. Tenemos una limitación en cuanto a determinadas agendas, pero en agendas de consulta de personal de enfermería, de medicina y de psicología, creo que se puede utilizar ya sin problemas. Esto en cuanto a estos dos proyectos que hemos implantado ahora mismo, que tenemos ya implantados. Quería hacer referencia, creo que me queda tiempo, ¿no? Creía que decía hacer referencia a un estudio, a un trabajo en el cual estamos realizados, pero no lo tenemos implantado todavía, que es el de gestión de documentación al paciente desde atención especializada. Porque ahí he puesto un gráfico en el cual tenemos los asuntos, las reclamaciones o asuntos o solicitudes que se reciben en las unidades de atención al paciente. Porque, bueno, ya sabemos que el mayor número desde luego está en lista de espera, pero el segundo en número, y no es pocos, no son pocos, son bastantes, es en documentación clínica. Con lo cual, de ahí la importancia, a mi parecer, de potenciar también que se publiquen la mayor parte de informes o podamos posibilitar el acceso desde carpeta de la mayor parte de esta información. Este trabajo lo hemos dividido en cuatro partes. Una parte, la de justificantes, más que todo por el hecho de, en la medida que podamos tener, en función de las planificaciones y de los trabajos de los distintos sistemas en los cuales están implicados, si se pueden implantar o poner cuanto antes, pues mejor. Lo hemos dividido en justificantes de consultas, de atención especializada. Por otra parte, estamos la publicación de informes de analíticas y pruebas complementarias y en fío de información al paciente, informes de atención especializada y la posibilidad de incorporar imágenes e informaciones de paciente a profesional, algo que ya en primaria está implantado. La parte de justificantes de consultas de atención especializada ya lo tenemos junto con la representación, este mes de noviembre lo hemos puesto en producción, con una serie de requisitos. Los justificantes no proporcionan información sobre el proceso, no se realizan justificantes a nombre de acompañantes, que eso ya manualmente ya se viene realizando en los servicios de admisión. El justificante siempre está en nombre del paciente y no tienen información adicional sobre el reposo, si necesita acompañamiento, etc. El apartado de informes y analíticas y pruebas complementarias va a seguir, se ha definido, en que se van a publicar en carpeta con los mismos requisitos que tenemos ahora, la publicación de estos informes y analíticas que han solicitado los profesionales de primaria, que estos ya se publican. La publicación se realizará a los 30 días desde la fecha de extracción o puede hacerse una publicación anticipada a voluntad, pues una vez que el profesional lo decida. Vamos a tener la posibilidad que desde historia también el profesional pueda enviar ciertos comentarios que considere al paciente y que se les hagan en carpeta junto a su analítica. Esto prevemos que podremos tenerlo en producción pues hacia mitad del año que viene, el 24. En cuanto a la visualización de informes, vamos a tener también, tendremos los informes de atención especializada que se van a publicar automáticamente, que van a ser el de alta, el de urgencias, algunos de ellos ya se publican, el de consulta, el de continuidad de cuidados desde HCI y va a haber informes que van a ser publicables a descripción del profesional, trabajo social, el de tratamiento y el tipificado como informe médico. De este también podremos, automáticamente se publicarán aquellos informes de continuidad de cuidados que vengan desde Irati. Desde luego no se publicarán nunca la impresión de fichas y la intercomunicación primaria especializada. Este trabajo también está previsto para mitad del año que viene. Luego en este estudio de viabilidad tenemos un cuarto apartado que es de incorporación de informes e imágenes de paciente profesional. En atención primaria lo tenemos disponible desde hace un par de años, yo creo aproximadamente. Es más sencillo, es decir, de forma que una persona pueda enviar a su profesional de atención primaria le envía informes o imágenes las cuales las visualiza y si las considera oportunas pues las incorpora a la historia clínica. Esto pretendemos tenerlo también para especializada. En este caso, el profesional de especializada es el que tiene que autorizar, autorizará o quitará esa autorización al paciente para que le pueda subir esa información. Y luego estará, subirá ese informe y luego estará accesible, se define que está accesible para todo el servicio médico. Esto tardará un poco más y lo tendremos seguramente para final del 24. Hasta aquí, estamos trabajando en muchísimas más cosas. Estamos, tenemos, pero bueno, yo quería recalcar un poco esto. Tenemos previsto también en la que quiere trabajar en las encuestas de satisfacción a pacientes, PRENS, automediciones, etcétera, etcétera. Pero bueno, yo creo que con esto es suficiente. Muchas gracias. Abrimos, como en otras ocasiones, el texto de preguntas. Si queréis plantear alguna para Asun. Vale, veo que tenemos ahí, por ahí, alguna. Sí, gracias. Sí, preguntan a ver cómo va a afectar el tema de la representación a las videoconsultas, a las teleconsultas. Sí, de hecho, eso ya lo hemos subido a producción en esta vez con el tema de la representación. Evidentemente, no podemos limitar que a las personas que estén representando tengan la opción, van a acceder a la carpeta del menor y van a tener esa opción. Lo hemos solucionado que va a haber un progenitor, por ejemplo, que va a entrar a la carpeta, va a ver y se va a asignar esa cita. Estábamos planteando siempre, yo creo que hemos planteado que la videoconsulta, al final, normalmente en especializada no va a ser para primeras consultas, sino normalmente son para consultas de revisión, en la cual, pues bueno, se queda con el paciente que la siguiente consulta la haremos de esta manera. La persona que esté seguramente será la que se coja la consulta o bueno, entre ambos progenitores, decidirán, oye, tú tienes esta, tienes tiempo para que te haga esta consulta, pero es decir, vas a entrar en las citas y te vas a asignar la consulta a ti mismo. Sí, hombre, el problema lo tenemos. Si no han actualizado los datos de representación, sí que seguirán teniendo ese problema. Yo creo que tienen que reeditarse y tienen que hacer la representación para que puedan acceder. Es que si no, no van a poder acceder desde su carpeta a la carpeta del niño. Vale, entonces tienen que hacerlo. Ahora que hemos subido, si cualquier persona que entra, cuando entra a la carpeta, en este periodo transitorio que tenemos hasta final de enero, que hemos puesto hasta primero de febrero, cuando entran a la carpeta del niño, es cuando les va a avisar que existen esta nueva funcionalidad y que tienen este tiempo para hacerlo. A partir de esa fecha, con el signo y la contraseña, es decir, con las credenciales de la carpeta del niño, no se va a poder entrar. Tendrán que entrar, desde luego, a través de la suya. Vale, Ana pregunta a ver cómo vamos a hacer esa transición. Hemos determinado que ese tiempo es tiempo suficiente para ello. Podremos ir analizando, viendo también los datos de cómo van, pero esa transición, al fin y al cabo, en la medida que esa persona no puede entrar a la carpeta del niño, lo tiene fácilmente. Va a su carpeta y solicita una representación y ya está. Es decir, pueden seguir siempre, aunque se le haya pasado. Es decir, puedes... 2 de febrero, entras a la carpeta con las credenciales de tu hijo. No puedes entrar, entras a tu carpeta y solicita representación. Sí, 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 en cualquier momento, desde luego. No podrá entrar, pero desde luego, desde tu carpeta, te pueden venir nuevas situaciones de representación, con lo cual, siempre vas a tener la opción de solicitar representaciones desde tu propia carpeta. Sí, tenemos siempre esa divergencia. Es decir, o lo miramos, por un lado está el paciente con los derechos del paciente que además tiene y luego está por parte la parte de visión interna del profesional. Yo creo que hay que jugarlo. A ver, no lo sé, yo creo que, bueno, igual me meto, no me tengo que meter, pero hay que decir el tema de documentación clínica. El tema de documentación clínica, en muchos casos, se soluciona tan fácilmente con que después de una consulta al profesional valide el informe que está realizando o realice un informe y lo cuelgue en carpeta, que hay muchas veces que no se hace por... O sea, sí, pero bueno, también podemos poner pendiente de resultados, validar, yo qué sé, no lo sé, puede haber otras opciones. Lo que, de todas formas, yo creo que lo que no podemos hacer es limitar el derecho de los pacientes porque hay una ley que nos lo marque porque hay un derecho. Entonces, no podemos limitar ese derecho a reclamar. Vale, entonces, déjenme a los cojones, de acuerdo. ¿A la representación, por ejemplo? No, no lo hemos divulgado. Realmente no lo hemos divulgado. La representación cuando entres tú a la carpeta de tu hijo lo verás ahí. Que nos hace falta, totalmente de acuerdo, que nos hace falta una divulgación, una campaña, tanto para la ciudadanía como para los profesionales de carpeta, pero bestial, bestial. Eso lo tengo claro. Es una deficiencia que tenemos clarísima. O sea, lo está claro. Bueno, no, todavía no lo tenemos esto. Algunos sí, hay ciertos informes que se colgan en carpeta de salud. Yo creo que es algo hacia lo que tendremos que ir evolucionando. Limitar ahora que no haya nada, que no enviemos. Eso estará así. Otra cosa es que decidamos que en ese momento que no utilicemos el papel y no enviemos por correo a los pacientes. Entonces, bueno, también podremos, o sea, podemos articular mecanismos en los cuales haya pacientes que realmente digan no quiero que me lo envíes en papel y que puedan hacer una opción y poco a poco ir eliminando ese papel, pero no creo que podamos en estos momentos decir bueno, ya no eliminamos nada en papel y yo creo que eso no podemos hacerlo. Sí, pues ahora están pasando el informe de urgencias, el de alta, y el de consulta, el resto no. Siempre que estén validados, ¿no? Siempre que estén validados. Validados, siempre que estén validados. Sí. y altas. El resto no. Los informes de analíticas, las de atención primaria, sí que se publican. Las solicitadas, las informes de analíticas de pruebas solicitadas por primaria, nos queda pendiente y el sacar también, las de especializadas. Vale. Muchas gracias. Está claro que tenemos un problema de comunicación como organización, ¿no? y no vamos a personalizar en nadie porque todos lo tenemos, ¿no? Entonces, bueno, yo quiero aprovechar aquí también un poco para comunicar también el resultado del EV de Promps y Prems, ¿no? Que también es un tema que alguno de vosotros hemos hablado con vosotros para preguntar los requerimientos, etcétera. Tenemos pendiente mandar un correo, pero sí que os queríamos adelantar que dentro del análisis hemos identificado claramente que Carpeta es la herramienta para comunicarnos con los pacientes y que la idea es que a través de Carpeta podamos enviar estos Promps a los pacientes. Como bien ha dicho Asun, saben perfectamente que es Asun video que está hablando con ellos y que le está pidiendo que cumplimenten pues esa escala o esa encuesta, ¿no? En el caso de los Prems y que después estos integrarán en historia clínica, ¿vale? Entonces, bueno, iremos hablando, pero muchas gracias.